Yo, el escribiente Will and Yeah, vi una iluminación llegar Mientras viví en medio de tanta música, unas buenas y otras malas Aunque es cierto que es una subjetividad, se siente el ambiente en crisis Por eso, Rapocalipsis Oh, abre tus oídos, el tiempo llegó, con los siete sellos del Rapocalipsis Rapocalipsis, lo que he vivido te lo narro yo Éxitos y crisis en el Rapocalipsis Sé bien cuál es mi misión, salir de esta prisión, sin presión, con Rapocalipsis Para no corra, no huya, no hay zorro que se escape de esta crisis La única forma, única salida es que la coja este kirishi Se pone difícil, el leve se sube como cuesta arriba en la bici El flow se me escapa, me sale una capa como eres del apocalipsis Mensajes te traigo a tu estereo, te caigo como bicho el paico Como plata salgo, es todo un mosaico de rimas fluida Un poco mi vida aquí concebida, grito como Michael Au, porque lo bueno se acerca ya Rapocalipsis, sí, 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 sí Allá con su cuento de cáncer o pisi Esto es reality, como fatality Y la brutality, con toda quality Un animality, rap y totality De tu mas city, soy la authority Con vieja escuela en la casa Yo soy más flow que masa Hey, no va a tos, ¿qué pasa? Llega la rima que arrasa ¿Qué será que viene? ¿Qué es lo que contiene? Y no hay quien lo frene De lo esto proviene, cuidando mis bienes Activo los cienes, trayendo la higiene Y para los nenes Aquí traigo un biberón Y no es el mirón, mirón Látigo con cinturón Para al rat darle un girón Oh, abre tus oídos, el tiempo llegó Con los siete sellos del rapocalipsis Lo que he vivido te lo narro yo Éxitos y crisis en el rapocalipsis Sé bien cuál es mi visión Salir de esta prisión Sin presión Con rapocalipsis Rapocalipsis Yo, el escribiente Will and Yeah OITB Producciones Check it out You know Rapocalipsis